Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos la última campaña para despedir la llegada de la versión 4.0 de eFootball. Vamos a arrancar, vamos a entrar dentro del juego. El mantenimiento terminó bastante temprano y tenemos buenas noticias. Al menos espero que estés contento. Igual déjame en los comentarios qué opinas al respecto con esta despedida de esta versión de eFootball. Recuerda, ya no va a ser 2025, simplemente va a ser eFootball versión 4.0 y listo. Ya está. Vamos a arrancar chicos. A ver, ahorita te voy a mostrar si los jugadores nada más y después te subo más videos. Ahorita te voy explicando. Tenemos nueva campaña, la cual es de el nuevo eFootball versión Cominsun, o sea próximamente. Donde vamos a tener 17 aperturas, en una cajita de donde están estos épicos. Vamos a pasar a ver chicos. Bueno, inicio de sesión normal. Tenemos también un tiro gratis por acá. Ahorita lo vamos a reclamar y vamos a hacer la apertura al final. Tenemos el uniforme del Corinthians. Esta campañita, la cual nos va a regalar a tres jugadores simplemente cumpliendo objetivos y también el uniforme. Tenemos este evento, el cual es el que te da los tratos aventurados para esa cajita donde están los jugadores del Corinthians. Creo que puedes conseguir tres nada más y el resto lo puedes sacar con monedas si tú gustas. Aquí tienes la apertura gratis en los Predewick. Ahorita pasamos a verlo y ya está. Eso es lo que ya estaba. Te recomiendo que hagas los eventos contra la comp porque son los que te van a dar objetivos para que puedas hacer las aperturas donde están los épicos gratis. Tenemos por acá el cooperativo, también te cuenta como eventos jugador contra jugador. El cooperativo también va ahí incluido. También están estos eventos, tres fichabilidad y 50 moneditas. Cualquiera de ellos te da a cumplir objetivos. ¿Pero cuáles objetivos me estás hablando Axel? Pues en la parte de que están acá tienes estos que ahí es donde tienes que jugar contra la comp y contra otros usuarios porque aquí te van a dar dos aperturas gratis y aquí otras dos aperturas gratis más en la cajita que tienes. Te van a estar regalando uno diario. Uno diario simplemente por iniciar sesión de aquí a que salga la nueva versión. La cual podría estar llegando el día, bueno, no podría estar llegando sino que va a empezar el mantenimiento a gran escala el día 11. Así que hay que iniciar sesión todos los días, hay que cumplir los objetivos para poder obtenerlos. Voy a recoger aquí nada más rápido chicos. Tenemos esta apertura, tenemos el uniforme y por acá este bono. Listo, ya está. Vamos a pasar a ver la cajita porque también nos llegaron nuevos Showtime con habilidades especiales. Tenemos a Olis con Blitz Curlo y te lo muestro rapidito. Y también acá a Calafiori sin habilidad. Y finalmente a Kamada con pase visionario acompañado de varios jugadores destacados como Summer Transfer. Ok, Konami por ahí astuta nos puso esta. Ojo con los Player of the Week que hay jugadores bastante interesantes. De hecho en otro video ya te voy a subir pues digamos que el review. Ok, jugadores uno por uno cual para mí es el más top. Pero tienes jugadores muy muy top como el Cuti Romero, Barcola va bastante bien. Ese Cabraskelia, también tenemos a Endry con super refuerzo. Y también trae nueva habilidad la cual es tiro de larga distancia. Por cierto, Haaland, caza goles. Y también trae nueva habilidad la cual es lo que es pase primer toque. Ok, después en otro video lo vemos más a detalle. Esta es la cajita chicos. La cual puedes obtener 3 jugadores gratis y el resto lo puedes sacar con 100 moneditas. Tenemos este que ya estaba. Y aquí está. Es una caja con 50 jugadores que puedes obtener ya. Son 5 contratos, 5 aperturas. De momento tengo solamente una por inicia de sesión. Mañana te dan otra y otra y otra y cumpliendo los objetivos. Aquí no te garantiza sacar a los jugadores. Ok, pero si los puedes obtener. Hay personas que ya obtuvieron uno. Hay personas que obtuvieron dos. Y va a haber personas que van a obtener a los 5. Porque tenemos un montón de aperturas. Un montón. Por lo tanto, atento. Después te voy a traer otro video más tarde con los recomendación de entrenamientos. Vaya, ok. Esto de aquí chicos ya se nos va a ir pronto. En una semanita hay que reclamarlo si no lo has hecho. Y estos por acá se nos van en 13 días. También ya tenemos para el fin de semana los jugadores que van a salir chicos. Tenemos National Team Selection Attackers. Mucha gente se emocionó como yo. Pensé que vendría Rummenigge. Pero lamentablemente no. Parece ser que es Inzaghi, Stoikov y Raúl. Inzaghi con tiro blanco. Después te subo otro video ya analizando bien y todo a detalle. Vamos aquí chicos con los jugadores. Rapidito con los Showtime. Le voy a poner a, por ejemplo, el entrenador que yo utilizo que es The Champs. Y tenemos aquí a Camada con pase visionario. Regularidad firme. Casi casi ambidiestro. Jugador de huecos. Y números muy interesantes. Ya depende de ti si quieres gastar en esta caja. O quieres ahorrar para la actualización. Tenemos a Olis que trae Blitz Curler. Si hay algo que no me gustó es lo que es su efecto chicos. La verdad es que ahí sí como que me queda mucho de ver. Yo me quedaría con Foden, por ejemplo. Este viene como creador. Foden, jugador de huecos también. Pero si no lo tienes, tal vez. Y tiras y te salió alguno para probar suerte. Por ahí hubo personas que me dijeron que con 100 moneditas lo sacaron. Pues bueno, ahí está. El único defecto que yo le veo es la falta de efecto. Tenemos a Calafiori. Perdón. El cual no trae ninguna habilidad. Viene como de creación. 1.86. Defensivamente está bien. Muy buen salto. Contacto aceptable. Bastante rapidito. También puede jugar de lateral. Y también de interior. Y aquí estás viendo al resto. El más interesante para mí es Cielinski. Ambidiestro. Regularía firme. Jugador de huecos. Ahora va a jugar con el Inter. Y tiene números muy buenos. Ya los demás, pues ahí los puedes ver. Ya no los he revisado. La verdad es que no creas que me llama mucho la atención. Estos son los jugadores también del Corinthians. Ahí estás viendo las medias. Igual si tú quieres verlo, pues tiene la aplicación. Media 94. Creo que todos están interesantes. Hay un que otro inconsistente. Como siempre, hay un montón de inconsistentes en la liga brasileña. Por ejemplo, Yuri también es inconsistente. Creo que el más flojito. Bueno, este no es el más flojito. Nada más te estoy mostrando aquí los números. No recuerdo si este es el más flojito o este. No recuerdo. Cualquiera de los dos, chicos. Uno de ellos por ahí es el más flojito. Afortunadamente este regularía firme. Por ese lado, bien. En los Player of the Week, aquí te los dejo. Tú puedes verlos igual en la aplicación sin problema. Quieres ver a este Haaland. Te mencionaba que es cazagoles. Tiene pase primer toque. Ya no es súper refuerzo. Tiene buena resistencia. Pero después te voy a subir una review ya detallada. En el caso de Endrick, chicos. El cual viene como hombre de área. No viene como enganche. Se ve ahí más o menos. ¿Es mejor que el normal? Sí. Sí es mejor que el normal. Aparte trae súper refuerzo y tiro de larga distancia. De ahí afuera lo podemos ver. Hay jugadores que me decepcionaron. Que yo esperaba mucho más de ellos. Pero Konami los puso malitos. Honestamente, los puso muy flojos. En otro video te voy a traer los entrenamientos sugeridos. Varios. Para que los entrenes en muchas posiciones. Y también te voy a dar, por ejemplo. Qué habilidades le pondrías. Por ejemplo, el caso de Roberto Carlos. Si quieres que te defienda. Marcaje, interceptador, bloqueador. Y habilidades de pase. No sé. Centrito con rosca. Pase primer toque. Pase en profundidad. Pase. Y yo creo que con ese. Sí. Yo creo que más o menos así. En este caso, Cafú. También depende de dónde lo vas a utilizar. Interior o de lateral. Si quieres que te ayude a defender. Pues solamente le falta bloqueador. Y habilidades de pase. Un pase en profundidad. Un centro con rosca. Un pase primer toque. Un pase bombiado bajo. Son las habilidades que le podías poner. Aparte también. A Roberto Carlos y a Cafú. Un dos toques. En el caso de Stoikovic. Caza goles. Que puedes jugar en un montón de posiciones. Chicos. También te voy a traer varios entrenamientos. Un dos toques. Un amago por detrás y giro. Un disparo lejano con rosca. Un tiro de larga distancia. Un pase primer toque tal vez. Y listo. Ya queda muy muy top. De Nilsson. Por acá. Yo creo que es el más. Es el más. El más peorcito. Por decirlo así. El más malito vaya. Jugador de huecos interior. Recuerda. Ahí nada más. Si lo pones de extremo. Juega sin estilo. Y a este pues sí. ¿Qué habilidad le podrías poner? Tal vez un. Ya tiene el doble toque. Un elástica. Un control con la suela. Ah no. Ya lo tiene. Hace la croqueta especial. No había visto hermano. Ahí está. Bueno. De pase tal vez. Pase en profundidad. Pase primer toque. Pase cruzado. Pase bombeado bajo. Nada más. Son las que yo le pondría. Y finalmente. Antes de hacer la apertura gratis. Van der Bar. Que uff. Tiene números muy muy buenos. ¿No? Habilidades a ponerle. Un dos toques. Un amago por detrás y giro. Un disparo lejano con rosca. Habilidades de pase no creo. Un remate al primer toque. Y ya está. Eso es todo mi hermano. Eso es todo. Pues nada chicos. Te deseo mucha suerte. Déjame en los comentarios. Que juguarte salió. En los Play of the Week. Y aquí también. Y yo sé que hubo mucha gente. Que tuvo mucha mucha suerte. ¿Qué te parece? Esta campañita. Ya para despedir. Esta versión del eFootball. ¿Te llamó la atención? ¿O no te llamó la atención? Déjame en los comentarios. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te gustó? ¿O no te gustó? ¿Ok? No. Ah. Por cierto. No tiene nada que ver esta caja. Con la que te van a. Con la próxima que va a salir con 100 jugadores. No tiene nada que ver. Esa es una caja independiente a la otra. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.